y para terminar la cobertura de la presentación del volkswagen golf 2015 vamos a hablar un poco sobre los esfuerzos de mercadeo que van a tener para presentarlo aquí en estados unidos bueno aquí en el final de la actividad de la lanzamiento del 2015 volkswagen golf con amelia feinherm morrison y amelia, gracias por llevarme aquí a san francisco claro, es un momento maravilloso en el mario es un momento maravilloso, maravilloso maravilloso, todo el mario de la ciudad de aquí con todas las nuevas variaciones para el nuevo golf he drove ya todos los de ellos incluyendo los viejos, que es muy divertido para mí, me encanta es un divertido para tener aquí en el sitio y entiendo que ustedes fueron a comprar esos vehículos de los viejos, ¿eh? sí, no tuvimos toda la generación, así que tuvimos que mirar y encontrar el mejor posible para tener el completo bueno, fue genial, así que si fuera a vernos en nuestro canal de YouTube, tenemos muchos videos sobre esos vehículos pero vamos a hablar de la nueva y el esfuerzo de marketing este vehículo va a lanzar, va a salir, va a salir, va a salir, va a salir y va a salir y va a salir con algunas promociones de volkswagen ya, ya sabes, el Golf y el GTI son tan iconos de los vehículos que realmente traen a la vida mucho energía y mucho entusiasmo de todas las generaciones pero esta nueva generación realmente lleva a la siguiente nivel y por el GTI este año, miramos a la demográfica y miramos a la caridad y es tan divertido, es tan divertido, es tan divertido, es tan divertido, es tan divertido con hacer un negocio de advertising en la World Cup y poder llegar a tie-in a such an iconic sporting event que hizo mucho sentido para esta caridad así que estamos haciendo una promocionada muy divertida con la integración de un parque de ad spots con un parque de famosos de celebridades de soccer y estamos muy emocionados a ver lo que va a pasar entonces, algo más que tener atención a durante la World Cup es como el Super Bowl, tienes que ganar la adhesión absolutamente, es enorme, es realmente el mayor sporting evento en el mundo y así que mejor oportunidad para nosotros tenemos una gran presencia en Brasil en todos lados y así que poder ser parte del juego de fuera en el campo internacional es muy perfecto y también Volkswagen también tiene muy close ties con el soccer en Wolfsburg, en Puebla, en México, en todos lados, ¿no? For many years, yeah, we've sponsored soccer throughout the world and it's a really tremendous partnership for us So, very cool things and I understand there's going to be another part of the campaign that's going to be like through in the digital world like you're going to have like some pretty cool stuff celebrating golf, not gol Right, exactly It's a pretty perfect tie-in to go from goal to golf so it works really sweetly and we will do a roll-out both in broadcast and in the digital campaign we are partnering with both ESPN and with Univision to do dual-purpose content in both Spanish and English language Excellent and I guess I understand that Andrés Cantor my friend and former co-worker is just part of that campaign, right? That's a famous goal, yeah He will be, he'll have a component in the campaign Excellent That's correct Still to come, so you'll have to keep your eyes out for what that's all about Your eyes and your ears Yep, exactly And finally, I understand also that there's a cool promotion for the first 500 buyers of the new GTI You got it, it's pretty neat So what it is, is it's not the first 500 buyers of the GTI but it's the first 500 people that register to, with the intent to buy a GTI They register to receive a GoPro, a custom GTI GoPro And with that we're encouraging the buyer of the GTI to pair it with their new GoPro that we give them to really develop some pretty unique content of their experiences behind the wheel and post it and start an online kind of community of GTI fanatics Yeah, excellent And it's incredible how things have changed from the first generation 40 years ago no internet, no YouTube, no GoPro or anything like that to now that you give a camera to people It's incredible It's such a technologically advanced vehicle and it really is pushing the limits of a truly unique experience in the car and so to be able to capture those experiences in a safe way and be able to share them with your friends and, you know counterparts around the world, it's a perfect integration Excellent So talking about friends around the world That's where you speak perfect Spanish Thank you Me preocupo a little bit for the grammatical but the same, I'll try it all Yeah, I'll try it all So many thanks again for bringing us to San Francisco to the 7th generation of Volkswagen Golf Thank you for coming Thank you, bye Adiós Transcripts Perfect Reих B K Ya K S Y Ya Ya ¡Suscríbete al canal!